bueno que iniciamos la mente de otro vídeo aquí recorriendo aquí las calles de san salvador vean ahora aquí un nuevo vídeo por por la zona de la colonia escalón la fecha que hice este vídeo es el día sábado 4 de los 5 de 5 de marzo del año 2022 la hora eran las 4 de la tarde vean cómo se ve la como se ve aquí en el panorama y aquí vamos ahorita sobre el paseo general escalón a la altura del centro comercial el paseo y al fondo se ve la ciudad se puede ver cómo vamos avanzando vean hay poco tráfico una parte por la hora y el día como un día sábado la mayoría de personas estarán de trabajar a las 12 del mediodía y aquí vamos sobrevolando sobre el paseo general escalón vea qué bonito se miran espinos que están acá y ahí vamos recorriendo vamos subiendo este dolor a ver un carro de la basura de la alcaldía de san salvador aquí seguimos no paramos siempre recorriendo las calles y este nuevo edificio que hace poco a poco ha sido está así aún está en construcción creo aún todavía casi está finalizado y este otro edificio que se mira aquí es del tribunal supremo electoral en un edificio gubernamental hay un hemos detenido ahorita para subir un poquito más porque vamos a esta zona de aquí se encuentra en una zona alta y entonces entre vamos vamos subiendo el dron paga va perdiendo altura entonces hay que subirle más más la velocidad más perdón la velocidad más la altura y estas son las diferentes calles que hay quien en la colonia escalón y ahorita van a ver otros edificios que están aquí que en las ocasiones que he volado el dron ahí no que se lo había mostrado y es primera vez que se lo estamos mostrando vean estos edificios ya que la mayoría de veces lo que vamos poquito más más arriba con las tres ocasiones que hemos volado por ahí se logra ver los vehículos las personas que están también abajo de que logran ver y estos son los edificios algunos con nuevos otros son ya tienen sus daños algunos los los pintas para que se vean más bonitos pero esta parte aquí se le ha demostrado cuando andaba con la bicicleta y aquí vamos ahorita no me acuerdo los nombres de esta calle son tienen no me acuerdo bien los nombres de estas calles al fondo se logra ver el edificio el edificio plaza futura el transporte center y aquí nos devolvimos rápidos por la cuando vean que me devuelvo así es por la pérdida de señal del control y para no y para no estar con eso que me cuesta que regrese entonces mejor damos la vuelta y no y nos giramos las disculpas pero son las explicas tengo que darles explicaciones porque en ocasiones hago esos movimientos brusques y ahorita vamos a la altura de las canchas de la fede fútbol de la federación salvadoreña de fútbol y el fondo del edificio más alto de san salvador el edificio milenium plaza y nuevamente el creo dar un saludo y a la a un amigo suscriptor que lo saludamos a su sobrinita que se llama génesis mata un saludo para para ella nuevamente aquí las vamos recordando y aquí andamos pueden ver están jugando están jugando fútbol light y aquí seguimos vamos avanzando poco a poco y ven que vamos en movimiento vean cómo como pueden ver estábamos a la altura de esa cancha de fútbol la íbamos mostrándoles como se ve ahí le damos un poquito de zoom para que lo puedan ver cómo cómo se logra de raíz y todo esto es la todo esto aquí en la colonia escalón y aquí andamos siempre aquí seguimos y no paramos al fondo del cerro de san jacinto y estamos pendientes congresar un vídeo y a san jacinto y a otras otras zonas de san salvador posiblemente este este esta próxima semana subamos vídeos de soy a pango vamos a ir a hacer hacer unos recorridos ahí con la bicicleta y también a ver si podemos elevar el drone ahí y los edificios que se ven ahí son los de que están en la zona rosa ahí pueden ver ahí cómo se ve ahí está una iglesia y aquí es poco es poca la la vegetación que hay pero aún hay muchos árboles como pueden ver a ella se logra ver el edificio como le decimos el edificio más alto del salvador lo que es él el milenium plaza de más adelante nosotros vamos a mostrar más de cerca para que lo puedan ver y aquí nos dirigimos a mostrarles nuevamente los edificios de aquí veloz el alison 115 casa 5 y casa 159 son los nombres de esos edificios y esa que se llama torre todo regalación olvido el nombre que creo que torre así tengo el nombre pero se me ha ido ahorita de la mente y aquí un aquí es de una zona de la calle la mascota ya tenemos tiempo que no le mostramos acá ya amor si en un día esto se las mostramos nuevamente y allá en los edificios el edificio que está en la colonia san benito por aquí es la colonia san benito y aquí nos dirigimos nuevamente a mostrarle otra parte de de san salvador y allá el edificio que está en construcción el ese es por lo que es una zona habitacional no es por centrar ni empresa no que va a ser va a ser un edificio donde van a donde van a vivir personas y este el otro que está ya se llama triana se llama la verdad se lo vamos a mostrar bien ya que nos dirigimos hacia él aquí en el vídeo bueno espero que te suscribieron si te gusta el vídeo házmelo saber dándole me gusta entregarle esos likes al vídeo suscríbase al canal y si es primera vez que ves un vídeo suscríbete y cuando lo hagas no olvides tocar la campanita de notificaciones para hacer uno lo primero en ver nuestros vídeos este es el edificio triana en santa en la colonia escalón la calle la mascota y como pueden ver ahorita vamos aquí al a la altura del edificio a este no sé cómo no sé cómo se llama el nombre de este nuevo edificio ahorita vamos a la altura del edificio el más alto como les digo el milenium plaza y esta es la construcción y ya imagino que está ahí va a llegar porque están poniendo el techo y así la ciudad de san salvador poco a poco va avanzando hacia la modernidad así se encuentra bueno y podemos ver este edificio también se lo en unas ahí lo subimos a una foto aquí en youtube y también una disculpa a las personas que nos ven en en facebook ahorita por el momento no sé que me está la aplicación me está fallando para subir vídeos ahí así que por el momento vamos a parar hasta conseguir otra nueva aplicación o seguir con la misma que estaba hasta que la mejoren porque ya la dice desde si esta ley hice todo lo posible pero no me da opción de subir los vídeos ahí y nuevamente aquí sobrevolando sobre el techo y este un helipuerto que va a ver acá una gran altura que tiene vean cómo se ve lo alto allá se le van a ver los vehículos que van sobre el paseo general escalón y este es el colegio maría auxiliadora que es el colegio que está ahí y ahorita aquí el salvador del mundo y los call center y toda la avenida rusbel y el centro de san salvador que se ve al fondo aquí andamos la altura más de más de 100 metros de de alto bueno lo me preguntan el que qué altura de casa el drone el drone alcanza 500 metros de alto y y tiene un rango de en un rango de 4 de 10 kilómetros de distancia pero en ciudad desgraciadamente no se logran los 10 kilómetros porque hay que estar por las antenas hay que estar pendiente que no se pierda la señal yo lo más que lo que me ha alejado de él son 4 kilómetros y ahorita vamos a la altura del boulevard constitución y el nuevo edificio que están construyendo aquí también y así como pueden ver aquí hay muchos nuevos edificios que se están construyendo y este esta casa que se ve aquí compartió amplio es en la universidad en la universidad tecnológica la la facultad de maestrías aún está en construcción como pueden ver ahí está la grúa y ahí están los vehículos que van por arriba es la juan pablo segundo toda esta parte de aquí le hemos de lo hemos mostrado en vídeo hemos hecho infinidad de vídeos de esa parte de aquí seguimos nos paramos vean estas son residenciales una de las de aquí de la colonia escalón a esta casa de aquí lo que se les mostró porque ahí esté prohibido tiene portones para entrar ahí no no se puede ingresar son zonas son son residenciales privadas y aquí siguen construyendo porque está la construcción de hay una construcción aquí de casas aunque aunque ahorita no el lado para que es lo que le dan los primeros los permisos de construcción ya no está dando los permisos para construir residenciales no que sólo para construir edificios pero aún siempre consiguen los arquitectos las empresas que les den estos permisos y aquí andamos esta es la calle el mirador donde van estos vehículos y el drone que usamos es el dj y mini 2 es el drone que andamos un uso y vamos a ver si pronto nos compramos un nuevo drone porque este ya mucho uso le estoy dando desde y desde diciembre que lo he comprado ha volado ha volado demasiado y esta es la hacienda ismania se llama aquí donde vamos ahorita donde están estos árboles ubicado ubicada sobre la 75 avenida norte y al fondo de la ciudad ahí pueden ver cómo la ciudad va creciendo estas casas de aquí son bien bonitas bien amplias son bien grandes nuevamente un saludo para todas las personas que ven nuestros vídeos para todos los que nos regalan estos like para los que nos comentan un saludo para todos ustedes muchísimas gracias pero no despeccionarlo con nuestro contenido que hacemos para que de que alguno les aburre ver los mismos lugares vamos a ver si pronto nos vamos a siempre digo lo mismo diera a otros lugares pero en ocasiones el tiempo no es muy no tenemos demasiado tiempo para andar andar recorriendo toda la zona y nuevamente el paseo general escalón a la altura del centro comercial el paseo aquí donde está este centro comercial antes ahí había un espacio público que se llamaba plaza alegre ahora como pueden ver es un centro comercial una zona una zona bien comercial como antes era una para que fueran a extraerse de los niños y adultos yo nunca vi funcionar ese ese plaza alegre sólo hasta hace poco porque lo escuché cuando las personas me decían sé dónde quedaba pero pues investigando vimos con de era y este de aquí es el tabernáculo el parqueo del tabernáculo bíblico bautista amigos de israel de la iglesia del hermano toby como es conocido y esta es la fuente de todo en que de fuente como les digo anteriormente de fuentes no tienen nada solo el nombre les quedó porque ella no ya no como se llama ya no funcionan las fuentes no que sólo ha quedado los nombres sería bueno que tal vez el el alcalde la la mandada a arreglar pero eso está imposible que la alcaldía se arregle espacios públicos ya casi finalizando nuestro vídeo solamente esperando que haya sido de sagrado y bueno si es así pues házmelo saber dándole me gusta compartiendo los vídeos en sus redes sociales estamos conociendo el salvador aquí desde el paseo general escalón mostrándole los edificios de la colonia escalón y los edificios de la colonia san benito y la casa es una vista aérea con nuestro con nuestro pequeño drone que andamos acá como le decimos el niño o el animalito aquí ya terminándolo aquí está ideal para la miniatura mórtico como esta miniatura otra y aquí termina la primera calle poniente donde vamos ahorita acá es calle que inicia en el centro de san salvador bueno y si gracias por este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta compartir el vídeo en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo muchísimas gracias saludos y bendiciones el próximo vídeo también tiene ese en drone será hasta el próximo vídeo muchísimas gracias gracias